La Política República Dominicana Otro más Otro más Que está Ay, ay, ay Otro más Que está en la chirola Otro dirigente del PRM Un regidor específicamente Del PRM Que está En la chirola Que está Apresado Otro de los dirigentes Del PRM Y cuántos son Los del PRM Que van a ser Apresados Por hechos Delitivos Cuántos Son los regidores Diputados Senadores y alcaldes Del PRM Que van A tener Problemas Problemas Con la justicia Durante Este cuatrenio De Luis Rodolfo Abinader Abinader Y Corona Cuántos serán Señores Porque cuando uno cree Que ya se acabó la lista Aparece otro Y aparece otro Y otro Y otro Ahora fue En el Seibo Que apresaron Un regidor Del PRM Por un supuesto Intento De asesinato El regidor Electo Del PRM En el Seibo Cristian Mercedes Fue arrestado Por supuesto Intento De asesinato Hay un video Publicado En las redes Muestra a Mercedes Mientras Resistía Al arresto Por agentes De la policía Quienes Ejecutaron La acción Amparados En una Orden Judicial El material Gráfico Deja ver Que algunas Personas Intentaron Impedir La acción Policial Se recuerda Que En el mes De enero De este año En la romana Mercedes Originó Una situación Violenta Luego de que Supuestamente Encontrara A su pareja Sentimental Con un abogado Dentro De un carro En la calle Durante el incidente El regidor Resultó Con heridas En diferentes Partes Del cuerpo El cuerpo Tras penetrar A la fuerza Por uno De los cristales Hacia El vehículo Del abogado Entonces Ahora Sucede Y viene Y viene a ser Que a este Regidor Electo Del PRM Lo Han apresado Y lo van A procesar Fue arrestado Por supuesto Intento De asesinato Esperemos Que esta Situación De este Regidor Se aclare Que se aclare La situación De este Regidor Que Está Ay 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 Que está Allá En La Romana Y que tiene Y que tiene Esta Situación En este Momentito Ahí está Otro Otro Más De los Regidores Del PRM Que confronta Un problema Con la Justicia En República Dominicana Esperemos A ver Cómo le va A este Señor Con este Apresamiento Bueno Y cuántos Serán Este es Un regidor Electo Imagínese Usted Ay Ay No ha subido Y ya tiene Un problema Un problema Con la Justicia Ojalá que se Que se pueda Eclarecer Esta Situación De este Regidor De allá De La Romana Si Por ahí como que pasan muchas cosas Como que se ven muchas cosas Allá en la Romana Seguimos señores Desde aquí Desde el Bronco Con más Del contenido De este Espacio En Política D D Gracias por ver el video.